¡Buen día! Desde otro autobús tumbado Para llegar a Danás Nosotros vamos de... No, es que son dos horas Son dos horas Son tres Uno nos dicen dos Otro nos dicen tres Porque justo vamos a parar Desayunar Salimos los primeros Y en diez minutos paramos a comer Pero bueno No hay nadie más en el autobús Solo es que hemos entrado aquí Cosas Imposible encontrar autobuses ¿Locales? No hay que ponerlo ¿Locales? Lo fácil Si tienes que ir a la estación Y demás Estar a los tres kilómetros Bueno Hemos dado Hemos dado dos kilómetros Tres de vueltas Encontrando Y buscando estación local Y no Hemos encontrado Así que lo más fácil Y práctico Si no que es pasaros Veinticuatro horas Doce horas Buscando un autobús Nosotros hemos pasado cuatro horas Buscando un autobús local Lo más fácil en una agencia Te van a hacer el mismo precio En casi todas Tienes que regatear Ah, el precio de las agencias Tienes que regatear Tienes que regatear No podéis regatear hasta mucho No Pero ya Y nada Pues acabamos Con todo turistas Lo que nos gusta Lo que nos gusta Pero es lo que hay Que no hay manera de salir Tienes que regatear Y ya Tienes que regatear Estas pintas Es la una de la tarde y ya, a ver a qué hora llegamos. ¿Qué has pedido de comer? ¿Qué has pedido de comer? Ben tuís. ¿Cómo? Ben tuís. Ben tuís. Un pastelito empanada bien de mitad. Estamos en Danán con lluvia y no tiene previsión de parar en estos días. Así que a partir de ahora, videos chungos. ¡Buen día desde Danán! Avui podem dir que fa bon día. Bon día, bon día. No esperem que ens duri gaire, pero vamos a aprovecharlo. La previsión de la pluja todos los días. ¿Tienes zapatillas nuevas? Yo también. Vamos a aprovechar, estamos preparados. Estamos preparados ya para la pluja. Pero bueno, esperemos que hoy nos respete un poco al día y podamos hacer algo. Aquí es típico, tenéis zapatas de estas bolonas. ¿Cómo se llama el mercado central? Se llama mercado de Danán. Central. ¿Más mercados? Más mercados. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Nos está sonriendo, nos está sonriendo el día. Madre mía, de un tifón ahí absoluto de tres días sin ver el sol y el único día hemos visto el sol. Bueno, de momento... Así que Buda, guay. Hemos cogido una motito en Andanan y nos hemos venido a Koyant. ¿Qué tal la? Veinte... Veinticinco kilómetros. Bueno, veinticinco no creo que haya caído. Bueno, sí. Ahí va. No. 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 Puedes que paris que es alguna cosa, va? ¡Mol! ¡Mol! ¡A la plaza! En Tejoinán y Danán ¡Mol! 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 ¿Dónde estamos? Estamos en el parque Atracciones de la muerte Pues tecillos Gente muy joven Cocinando, cada uno tiene su receta Y se buscan aquí la vida Una pasada, ¿eh? Un octavo de mantequilla Luego le pondrá el tomate ese Le pone salchicha ¿Qué es esto? ¿Un huevo? Es típico taiwanés Es un huevo, pero criado ¿Con huevo dentro? Con bicho dentro No enseñaremos la cabeza para los... ¿Me lo vas a comer? De momento no veo el bicho Me ha dicho que no es picante ¿Está bueno? Pues piden nomás Que estoy lento de cocinar Ha 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 ha